Luego de obtener su título de abogado, Néstor Kirchner retornó junto con su esposa a Río Gallegos, donde se desempeñó en una financiera como asesor legal. Rápidamente comenzó a ganar dinero y a adquirir propiedades. Una veintena de ellas las consiguió durante la dictadura militar. Durante el año 1981, cuando los tomadores de créditos hipotecarios estaban asfixiados por la circular 1050 del exministro Martínez de Hoz, Kirchner logró la ampliación más importante de su patrimonio. Logró comprar nada menos que seis propiedades en sólo 12 meses. Kirchner es el presidente que cuenta con la mayor fortuna personal, superando a sus antecesores, Eduardo Dualde, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Sus residencias en el Calafate y en Río Gallegos son vigiladas para que nadie las fotografie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No se puede ni firmar ni salir de foto. ¿A la casa? No. ¿Por qué? A su brilla. Kirchner fue denunciado a la justicia federal por enriquecimiento ilícito debido al crecimiento exponencial de su riqueza, la que pasó de un millón y medio de pesos en 1995 a seis millones y medio de pesos una década más tarde. Nosotros lo que encontramos fue que Kirchner, antes de llegar al gobierno de la nación, incluso un poco antes de ser gobernador de Santa Cruz, fue sosteniendo un crecimiento patrimonial muy importante que se materializó sobre todo en la compra de propiedades. Cuando él llega a ser presidente tenía creo que 23 propiedades distribuidas entre Buenos Aires, Calafate, la más importante, y dos o tres departamentos entre Recolete y la Avenida Santa Fe, acá en la capital. Después unos abogados particulares hacen una denuncia, por supuesto enriquecimiento ilícito contra él, contra el presidente Kirchner y contra su esposa, y esa es la denuncia que un juez designado por el gobierno, que es Julián Ercolini, muy allegado al procurador Esteban Riggi, va a terminar sobreseyendo. El peritaje contable en una causa por enriquecimiento ilícito o en cualquier causa por una investigación patrimonial o económica es fundamental. En todas las causas, por ejemplo, en la causa de las más conocidas, las coimas en el Senado, en la propia causa del presunto enriquecimiento ilícito de Rodríguez Sá, que tuvo el mismo juez Ercolini, en todas esas causas hay un peritaje contable, es clave. Pero Kirchner, a pesar de las críticas, es un hombre muy previsor. En su lujosa edificación del Calafate, colocó una bóveda de banco, a fin de tener a buen resguardo los dineros que fue ahorrando pacientemente en los últimos años. El Banco Provincial del Estado santacruceño concentraba a principios de los 90 más del 40% de los depósitos. El gobernador Kirchner sostenía que era una entidad absolutamente solvente y despejaba dudas sobre el estado financiero de la entidad. Sin embargo, numerosos créditos otorgados sin respaldo y que nunca fueron devueltos, llevaron a la entidad financiera a la ruina. En no más de 10 deudores estaba el 50% de esa deuda, que eran cifras muy importantes. La cantidad de la cartera, la extensión de la cartera comercial del banco eran 240 millones de pesos dólares, de los cuales 180 millones de pesos eran, digamos, de difícil cobrabilidad o incobrable. De hecho, esa fue la cantidad de pasivo que fue transferido a la provincia, o sea, que fue estatizado cuando se privatizó el Banco Provincial. O sea, se hizo lo mismo en Santa Cruz que se hizo en la época de los militares con cabalo a la cabeza de la estatización de la deuda. O sea, todos los santacruceños tuvimos que hacer cargo de lo que no pagaron un grupo de personas que llegaron a deber más de 180 millones de dólares. Hubo que iniciar un proceso de reconversión, transformación y posterior privatización. La puja fue ganada por el Banco Provincia de San Juan, que se quedó con las 19 sucursales de la institución por solo 10 millones de pesos. Hoy, los nuevos dueños manejan una cartera cautiva de empleados públicos y jubilados santacruceños, además de la coparticipación federal y las regalías petroleras. El Estado Provincial se quedó con todas las deudas. Se inició investigación a funcionarios políticos y a exgerentes del banco. En esta causa se operaba de la misma forma que se realizó el vaciamiento del Banco Social de Córdoba en donde estuvieron cumpliendo condena el director, me acuerdo, Jaime Pompas y otros directivos del banco. El Banco Social de Córdoba y el Banco Social de Córdoba